Porque como es el trabajo dentro de los adultos mayores, es ver al vecino cómo vive. Y el gobierno de la provincia, a través de la municipalidad, nos ha dado un espacio. Ese espacio es en el Consejo de Nanas de Nanas, allí se dan todas las inquietudes que trae el adulto mayor. Por ejemplo, ellos realmente se abocan a las fiestas, que es lo que más le crea en su vida. Pues su cuerpo ya, en el caso de movimiento, pero su mente siempre está dormida, en fin, etc. Bien. Bienvenido a los adultos aquí, a las consultas, cómo se manejan, o ahora los centros de jubilados y en la mesa. Esta subdirección justamente es la que se ha inaugurado a través de una persona que veía la necesidad urgente de que todos ellos traigan sus necesidades.